Música Vamos a irnos a la palabra del Señor, quiero que nos vayamos por favor al libro de jueces, libro de jueces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, jueces, ahí va a encontrar el libro de jueces, capítulo cuatro Bueno, leamos capítulo cinco, primero, hermanos, capítulo cinco, verso siete Gloria al nombre de Jesús, me dice un fuerte amén cuando lo tenga Jueces, capítulo cinco, versículo siete Vamos a escuchar la preciosa palabra del Señor esta mañana Y quiero invitarle esta tarde también, vamos a tener en nuestro siguiente servicio a las cuatro de la tarde una celebración como la hemos, estamos teniendo esta mañana, así que también la invitación está para cada una de ustedes que nos acompañan a nuestro culto a las cuatro de la tarde Jueces, capítulo cinco, versículo siete, dígame un amén, amén Dice la escritura Las aldeas Dice la escritura 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 Dios comienza a levantar jueces, hombres que eran levantados por Dios con determinadas características la mayoría de ellos eran profetas, eran hombres que tenían algún cierto grado de autoridad por sus hechos o por su vida de testimonio misma, uno de ellos fue Gedeón y que lo encontramos en un determinado momento que Dios le dice que es lo que tiene que hacer, pero en todo este tiempo Dios levantó muchos hombres que se convirtieron en jueces, bueno la Biblia dice que Samuel mismo fue un juez de Israel pero encontramos un caso inusual en la Biblia, un caso hermanos tan inusual que en ese momento en donde los hombres reinaban, en donde los hombres gobernaban y en donde los hombres establecían sus juicios Dios levanta en medio de toda esta ola de hombres como jueces que se iba levantando Dios levanta una mujer y esa mujer se llamó Débora Débora hermanos, Dios la levanta en un momento tan difícil en la historia de Israel y como operaban o funcionaban los jueces cuando habían determinados problemas, disputas y situaciones dentro del pueblo de Israel, venía la gente delante de esos jueces y les presentaban el asunto y como un juez hoy en día que con mucha sabiduría y decisión toma parte de uno de otro lado ellos designaban juicios sobre esas personas, mire que labor más difícil tenían los jueces en ese entonces pero esta era una labor que usualmente los hombres habían hecho por mucho tiempo pero Dios levanta una mujer, cuantos creen que las mujeres hermanos tienen poder en el nombre de Jesús hermano si algo es poderoso y determinado en la vida es la determinación de una mujer cuantas mujeres dicen amén aquí y cuantos hombres la secundamos y decimos amén pastor porque eso es cierto hermanos, una mujer, una mujer es peligrosa cuando se determina en la vida si no miremos esos cientos de miles de casos en donde mujeres determinadas sin la ayuda absolutamente de nadie han sacado adelante a sus hogares hermano cuantas mujeres hay aquí que se determinaron un día que sin la ayuda de un hombre, oígalo bien que sin la ayuda de nadie lograron sacar a sus hijos, les dieron estudio, los criaron mucho mejor que cualquiera aquí hermanos por eso es que el lema hermanos de esta celebración del día de las madres es mamás 24 kilates porque son mamás que valen oro hermano y Débora fue una mujer que en medio, lo que leímos, volvamos otra vez al capítulo 5 verso 7 mire como estaba la situación hermanos en ese tiempo en Israel las aldeas quedaron abandonadas, habían decaído es decir, toda la nación de Israel en el tiempo de Débora estaba tan mal Débora viene y se levanta pero hay una cosa que a mí me llama la atención que no la encontramos en toda la Biblia que es pastor, es que nos dice que se levantó como una madre y cuando yo leo esto hermanos en la Biblia a mí esto me impactó porque en ningún otro pasaje de la escritura en ningún otro líder en la Biblia, ninguna otra mujer tampoco en la Biblia se levanta con esta característica que se levantó Débora y para que entendamos esto dice que se levantó como una madre que le lleva a pensar esta expresión a usted para que usted pueda entender esta expresión vea hacia usted como madre y quiero hablar el título de este mensaje que yo quiero compartirles esta mañana es, oígalo bien las armas de toda madre oiga bien esto, las armas de toda madre y la primera arma más poderosa que tiene una madre oiga hermano, una madre es aquella que tiene hijos el arma más poderosa que tiene una madre es su amor por sus hijos cuántas mamás dicen amén aquí hermano Débora se levanta como, se levanta como una madre para todo Israel es decir hermano la Biblia, en la Biblia no nos menciona no nos menciona los nombres de los hijos que tuvo Débora pero si fue madre porque tampoco la Biblia nos dice que fue estéril es decir, Débora fue una madre y cuando se levanta mira a la nación destruida mira a Israel derrotada se levanta con ese amor de madre el arma más poderosa que tiene una madre es su propio amor yo quiero contarle un caso una vez yo estaba en un alto, en un semáforo y delante de mí estaba un carro y a la par de ese carro estaba otro y yo vi que los dos carros comenzaron a discutir pero así con los carros que se echaban los carros hermano como decimos yo estaba atrás en el semáforo y de repente vi que uno le sacó la mano y que no sé qué cuando de repente bueno y dije aquí están discutiendo peleando pero yo como estábamos en el semáforo yo me quedé viendo cuando de repente veo que sale del carro en este lado había un hombre y en el carro que estaba delante había una mujer yo podía ver pero un momento en que el hombre que estaba en este carro le cruzó el carro al carro de la mujer y cuando yo vi eso Dios mío dije aquí se va a armar algo dije yo pero en ese momento se baja del carro que estaba delante de mí que era la mujer se levanta sale del carro abre la puerta una mujer y era una mujer hermanos no aproximadamente unos 35 años era muy pequeña recuerdo pero se baja y se comienza hermanos a agarrar con aquel hombre mire mire si la mujer es un brava hermano y se comienza a agarrar y cuando yo vi eso yo me bajé del carro yo dije voy a ver que pasa aquí como buen salvadoreño hermano mi esposa bien sabe eso y me bajo yo y cuando voy a ver yo miren por favor dejen de estar peleando y yo sobre todo porque un hombre con una mujer pero aquella mujer parecía una gata angora hermano así con todos los poderes cuando yo vuelvo a ver y en eso que yo estaba separando veo que en el carro en el asiento de atrás tenía un asiento de bebé con su bebito ahí en el asiento de atrás tenía de esos de esos así como está este cochecito aquí que se les quite el asiento y se pone en el carro tenía su bebé cuando yo vi eso dije ah dije yo con razón y yo me acuerdo que me puse a separarlos y yo le dije miren dejen de discutir es que este hombre me viene insultando y me viene me viene echando el carro y yo vengo con mi bebé eso me dijo todo a mí cuál es el arma más poderosa de una madre el amor por sus hijos quiere darse cuenta cómo es el amor por sus hijos que alguien le toque a uno de los suyos y mire cómo reacciona una mala mirada le hacen al niño si es cierto quiere usted darse cuenta cuánto ama a sus hijos que alguien se los toque cómo se levantó ahora como una madre que amaba a Israel como a sus propios hijos mire con qué celo con qué amor quien toca a uno de mi pueblo sabe la función de los jueces era una función política de gobernabilidad es decir en ese tiempo no existía la figura de presidente pero esa mujer fue la presidenta de Israel mire hermanos la juez Débora una mujer contempla que se levantó por Israel amándola como una madre ama a sus hijos quiero darte cuenta cuánto tú amas a sus hijos que alguien te los toque yo me imagino que Débora porque ya vamos a leer un poquito atrás que se levantó guerra hermanos contra Israel váyase por favor al capítulo 4 de jueces capítulo 4 verso 4 gobernaba en aquel tiempo a Israel dice jueces 4 4 Débora una mujer Débora profetiza mujer de la Pidot y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramay y Betel en el monte de Israel y los hijos de Israel subían a ella a juicio y envió y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de sedes de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma consigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sire de Sison a Císara capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en sus manos mire que mujer era más valiente había un rey hermanos llamado Jabín y su mano derecha se llamaba Císara era el capitán él era el el hombre de confianza el soldado principal de Jabín y Jabín era un ejército tenía un ejército muy poderoso más Débora le dice a Barak Barak tú los vas a enfrentar tú te vas a enfrentar a Císara tú te vas a enfrentar a ese ejército de Jabín y los vas a derrotar pero yo voy a hacer algo yo los voy a traer hacia ti mire que mujer más valiente el arma la segunda arma más poderosa de una madre la primera arma que yo dije al inicio es el amor de madre la segunda arma más poderosa de una madre es su valentía que tenía Débora que era una mujer que tenía valentía yo quiero felicitar y admirar a las mujeres que soy también esto que tienen más pantalones que a nosotros los hombres hay mujeres que tienen más pantalones que a muchos hombres mi amor ahí no vienen a cobrar salimos mi amor anda a decir que no estoy cierto no es cierto ¿quién va a arreglar los problemas? la mujer la mujer ¿quién va a dar la cara por los hijos? allá cuando sucede un problema la mamá ¿quién es el que va a dar la cara y quién es el que de repente a veces hermano saca el equipo adelante la mujer ¿qué hizo? ¿qué hizo hermano Débora? le dijo a Barak ¿sabes qué? te vas a enfrentar con él pero yo te lo voy a agarrar por este lado le dijo yo voy a preparar el camino para que el Señor te los entregue ¿qué tenía? ¿cuál es el arma más poderosa que tú tienes mujer? en la valentía y yo sé que aquí hay muchas mujeres valientes que de la nada se han podido levantar de la nada han sacado fuerzas en debilidad y se han convertido en mujeres valientes sacando adelante a sus hijos yo quiero bendecir en el nombre del Señor a cada una de esas mujeres y hay hijos que quizás han olvidado cuán valientes son sus mamás porque los han sacado la única mujer que te va a ver cuando estás en problemas es tu madre la que te lleva cuando estás en hospital cuando estás en una bartolina cuando estás en el penal es tu madre es la única que va a dar la cara que no le tiene miedo a nada una vez una madre me dijo fíjense que a mi hijo lo andan persiguiendo y lo andaban persiguiendo ahí los muchachos y yo estoy tan atemorizada por él que sabe que ha pensado yo lo voy a enfrentar a ellos cálmese le dije yo pero yo le aseguro que hay mujeres aquí así valientes que luchan por sus hijos que no les importa el estado la situación en que se encuentren agarran fuerzas en debilidad y son mujeres valientes 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 porque han aprendido a quitarse el bocado de la boca para dárselo a sus hijos valientes porque han dejado de comprarse o de embellecerse o de cuidarse a sí mismas para que sus hijos anden vestidos yo conozco muchas mujeres que nunca pasan del mismo vestidito nunca cambian el mismo vestidito pero a sus hijos los andan siempre bien preciosos porque son valientes dicen prefiero que mi hijo ande ande algo prefiero que mi hijo coma y no me importa sufrir ni sacrificarme yo mujeres valientes que cuando los hombres las han dejado o las han abandonado le han sabido hacer frente denle palmas al Señor esas mujeres valientes aleluya otra arma que encontramos en la vida de Débora es que lea conmigo dice el verso 7 del capítulo 4 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Císara capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré ella le dijo iré contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes porque en mano de mujer que en pocas palabras que le dijo porque Jehová te va a dar la victoria por mi mano que arma más poderosa tenía Débora que tiene que tener toda mamá hermanos es que tenía un espíritu guerrero esas madres que tienen en un espíritu guerrero que están hermanos guerreando por sus hijos que allá están quitándoselos y arrebatándoselos al diablo como vimos en el drama que están orando esas son madres guerreras pastor estoy orando porque quiero ver a mis hijos en los caminos del Señor allá están doblando rodillas a mi hijita allá están orando allá están derramando lágrimas pero están peleando por sus hijos un arma de toda madre es que guerrera pelea por tus hijos que no te los quite la droga que no te los quite el alcohol que no te los quite la pandilla guerrera por tus hijos yo pensé que iba a ir más aménes guerrera muchos estamos en los caminos del Señor porque nuestras madres fueron guerreras de oración por nosotros allá estuviéramos quizás en un panteón allá estuviéramos quizás en un hospital pero nuestras madres doblaron rodillas por nosotros y clamaron Señor dale la libertad a mi hijo Señor sacalo de esos caminos quítale esas amistades tú tienes que aprender a guerrear que el diablo no te robe tu familia ni tus hijos pelea hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles déjeme decirle algo yo como padre me pongo a pensar en cómo está en este momento la sociedad hoy usted se va a un centro comercial y yo no tengo nada en contra de estas personas las amo del Señor más no amo su estilo de vida ni su pecado pero ahora hay una hay una libertad sexual tan grande y una manifestación de homosexualismo tremendo y ayer andábamos en un centro comercial con mi esposa y vimos dos jovencitos 15, 16 años veníamos bajando las gradas te acuerdas y venían subiendo dos jovencitos de unos 15, 16 años con sus atuendos manifestando su homosexualismo pero lo más tremendo es que eran pareja y libremente manifestándose libremente antes yo me acuerdo que en mis tiempos cuando yo estaba cipote allá uno se iba a metro centro y le daba un poco de miedo a metro centro porque en cada esquina uno miraba cosas raras pero hoy es en todos los lugares hermano y ver a estos dos jovencitos tan natural manifestando su relación homosexual y haciéndolo ver tan normal y pavoneándose de deslucirse más adelante nos vamos a entramos a otro a otro departamento y encontramos lo mismo después le digo a mi esposa mira vamos a otro lugar y al momento en que estábamos ya para para irnos en la caja estaba otro igual y yo Dios mío que eso no se vaya a pegar digo yo y yo me venía pensando si yo pienso como padre cuando mis hijos están más grandes cuando tus hijos están más grandes lo que hoy es ahora no se va a comparar a lo que va a haber mañana las relaciones lésbicas porque también miraba una pelea de la UFC el día de ayer era un campeonato de de las mujeres en UFC las artes marciales mixtas a mi me gusta ver mucho eso porque yo en mi otra vida no fui luchador no y estaba viendo la pelea iban las dos contrincantes la la campeona y la otra y llevaban a su lado a sus parejas no llevaban a sus entrenadores como hombres porque siempre acompañada de los de los como ver el boxeo que van acompañados ahí por su equipo no iba acompañada de su novia las dos la tanto la rival como la campeona iban acompañados de sus novias otras mujeres y se van antes de subir al cuadril el mundo no se está queriendo meter esto como algo normal y la biblia dice varón y hembra los creo punto y final hermanos varón y hembra los creo pero a que quiero llegar con esto hay madres hay madres hay padres hay familias que han dejado de guerrear por sus hijos sus hijos están perdiendo por las malas influencias que están teniendo allá afuera y tú tienes que pelear y tienes que guerrear por ellos me estás oyendo hay una influencia tan grande de la sociedad de los medios de las redes sociales que miremos esto como algo normal no lo es hay que guerrear hay que en estos tiempos en este año 2018 tú mujer tienes que levantarte como una dévora un espíritu guerrero para luchar por tus hijos para luchar por tus generaciones para luchar para que el diablo no te robe tu herencia levántate instruyalos forma tus hijos padres necesitamos hombres que nos convirtamos en modelos de nuestros propios hijos dévora se levantó como madre y se levantó como una mujer guerrera otra arma que tenía dévora oiga por favor lea la palabra en el versículo 14 del capítulo 4 capítulo 4 verso 12 leamos vinieron pues así será las nuevas de que barack hijo de abino había subido al monte de tabor y reunió y reunió cisa cisa todos sus carros 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde aroset goim hasta el arroyo de cisono entonces devora dijo dijo abarack levántate porque este es el día en que jehová ha entregado a císara en tus manos no ha salido jehová delante de ti y barack descendió del monte de tabor y diez mil hombres en pos de él que le está diciendo devora hermanos que le está diciendo devora abarack el señor ya los entregó en tus manos levántate enfrentalos porque el señor ya entregó tus enemigos en tus manos que significa o que representa esto hermanos hay un arma poderosa que tenía devora y es el arma de la oración madre no dejes esa arma poderosa no dejes esa arma porque si hay algo que dios escucha es la oración de todas las madres no hay oración a una madre que dios no le responda mi mamá era profeta y porque se lo digo porque todas las oraciones que ella levantaba por mi todo se cumplía y a veces no me gustaba te va a ir mal me decía y para que me decía eso hermano a mi me daba hasta cólera mamá le decía me recuerdo una vez que quería hacer un negocio de algo mami voy a comprar esto no lo compres porque eso no va a funcionar 15 días te va a durar profeta hermano vengo yo y lo compro a buen negocio prof hermano era una profeta de consecuencias 15 días me duró el asunto viste me dijo viste 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 y yo y siempre oraba yo voy a orar al señor recuerdo cuando mi primer trabajo me dieron una persona en la iglesia en la iglesia central me dio una anda presentate esta entrevista te voy a dar esta tarjetita te presentas y con mi nombre te van a recibir fui a la entrevista di la tarjetita y me dijeron ok venga tal fecha le vamos a llamar y ese famoso le vamos a llamar y pasó pasaron como dos semanas y mi mamá me pregunta ¿qué pasó? te dieron el trabajo o ¿cuándo te lo van a dar? yo le dije han quedado a llamarme ay porque no me había dicho me dijo pues estoy esperando pero a lo mejor me van a llamar no esperate le voy a orar al señor para que te llame mire hermano si es que me dijo eso a los días siguientes o dos días yo me lo dijo recuerdo un día lunes día miércoles yo estaba recibiendo la llamada usted es fulano de tal si mire queremos que venga una segunda entrevista porque su trabajo va a ser para usted y queremos que se haga las determinadas pruebas si es que si hay una oración un arma poderosa que las mamás tienen dígalo fuerte es la oración la oración de una madre es poderosa rompe cadenas libertad cautivo esas oraciones de una madre ora ora y esas oraciones son tan poderosas que multiplican mamá que hay de comer y las mamás saben que no hay nada pero aquí viene esta otra arma poderosa que tienen las mamás y es la oración de la fe que tenía Débora fe Dios te lo va a entregar en tu mano anda pelea la batalla pero Dios te lo va a entregar que arma más poderosa además de la oración tiene la mamá fe mami hay algo de comer si, si, si si ya te voy a hacer y no hay nada pero como por arte de magia siempre sacan algo amén o no amén yo abría la refri de la casa y recuerdo mami no hay nada le decía yo vean cuánto han dicho así ahí hay comida dice la mamá y si yo encuentro que te hago ah, verdad mami no hay nada como no ya te voy a hacer y de verdad hermano les digo yo no miraba absolutamente nada pero de repente ahí salía con unos huevos frijolitos plátano frito queso fresco hermano dos tortillas tostadas un juguito de piña naranja y sábila aquí está tu desayuno desayuno continental me decía ala es que siempre y yo le decía mamá y cómo vamos a hacer con esto espérate ya va a proveer el señor yo no veo mami si usted acuérdese que ella no trabaja le decía yo porque ella cerró los negocios que había tenido por mucho tiempo cerró los negocios y cuando quedó los negocios Dios mío dije yo hoy cómo le va a hacer y la esperanza de ella era yo pero yo le vengo diciendo mamá acabo de renunciar para dedicarme a la obra el ministerio y cuando ella me decía mira hijo vamos a hacer esto mami y de dónde le decía yo si yo ya no trabajo tampoco no te preocupes el señor nos va a proveer un arma poderosa de toda mamá y yo quiero que esta mañana agarren esa arma y la extiendan con todo la fe y el poder que tengan es que Dios les va a contestar el clamor de sus oraciones cada petición que tienen el señor se la va a contestar porque son mujeres de fe fe Dios Dios va a ser no operante es que atienden las mamás explíqueme por favor al final del culto como es que hacen siempre tienen algo y a los días mami y de repente yo la miraba con un vestido nuevo a mi mamá mami ese vestido bendición me decía y de repente mira te gusta mi collar y ese collar mami bendición y dice como es que hace pero es que tienen una fe hay mujeres aquí que esa fe es la que las ha sacado adelante hasta este día cuanto le dan palmas a ese Dios que no te ha desamparado yo no sé hasta la fecha como pudimos pagar la casa ya no había trabajo el Señor va a proveer es que era una mujer de fe Débora era una mujer de fe si algo que no tienen que perder aquí mamás es la fe que esa sea su arma más poderosa pero hay algo más yo quiero ir terminando y es que Débora tú un arma avance conmigo al capítulo 5 bueno leamos capítulo 4 versículo 15 quiero terminar bien esto y dice en el verso 15 del capítulo 4 y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie de la vuelta a la página versículo 23 así abatió Dios aquel día a Javín Rey de Canaán delante de los hijos de Israel y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín Rey de Canaán hasta que lo destruyeron pero aquí en el capítulo 5 de jueces veo otra arma poderosa de Débora ¿y qué dice ahí como título hermano? ¿puedes decirme? cántico ¿qué es el cántico hermano? es una alabanza pero ¿qué nos lleva a alabar a Dios? el gozo Débora fue una mujer que tenía un arma poderosa que es un arma poderosa que tienen todas las madres como dice el libro de Proverbios 31 hablando de la mujer virtuosa se goza de los porvenir hay un arma poderosa que tienen las madres y es el gozo usted quiere que alguien un día le dé ánimo vaya donde su mamá que no hay que no hay nadie mejor que te pueda dar ánimo como te puede dar una madre porque una madre puede tener el cielo y la tierra encima y en contra de ella pero siempre tienen una palabra de gozo y de victoria siempre siempre y Débora tenía un arma poderosa y en el gozo dice que comenzaron a cantar alabar a Dios hay un arma poderosa que tienen las madres y es que tienen todo en contra pero siempre tienen un gozo de Dios en sus corazones y ese gozo es lo que les permite salir adelante avante ante toda prueba de la vida ellas hermanos se gozan no hijo no te preocupes hijo no te ahogues en un vaso de agua vea que así son las mamás no hombre hijo no te ahija yo sé que que te han herido el corazón pero no te preocupes ya ya vas a conocer a alguien que de verdad te va a valorar hija mira mejor dale gracias a Dios porque se fuese desgraciado que tiene la madre siempre ese gozo que tiene la madre siempre están dando ánimo a sus hijos hasta el día de ahora hasta el día de ahora mi madre hoy en la mañana me escribió anoche me escribió antier me escribió todos los días me escribe y lo primero que siempre me da es ánimo ánimo una madre aunque esté pasando lo que esté pasando y esté sufriendo por dentro siempre va a tener una palabra de amor para sus hijos yo recuerdo una vez y voy a cerrar con esto encontré a mi mamá llorando a ella nunca le gustó llorar delante de nosotros y recuerdo que estamos pasando un momento muy difícil y yo entré al cuarto sin tocar la puerta abrí el cuarto de ella y la encontré ella sentada llorando cuando ella me vio que yo entré de repente ella se levantó y se limpió se le mami le dije yo que le pasa porque a veces uno de hijos cree que la mamá no llora nosotros las hacemos sufrir mucho mami porque está llorando mira yo no sé en un segundo que se da la vuelta no hijo si yo estoy bien no pasa nada hijo no todo está bien qué querés tenés hambre no mami usted estaba llorando no hijo yo estoy bien si yo estoy contenta yo estoy bien feliz hijo no 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 mira y alístate que nos vamos a ir a la iglesia a alabar al señor así me dijo yo ese día me di la vuelta y yo me quedé yo la vi llorando muchos hijos hemos hecho llorar a nuestras madres y ellas han llorado el corazón han sufrido por dentro han derramado lágrimas de dolor cuando un hijo les desobedece cuando una hija se le va de la casa cuando una un hijo o una hija se va sin la bendición se me fue con el fulano cuando no les honramos se honra a tu padre y a tu madre dice la biblia para que te vaya bien todos los días de tu vida muchas madres lloran cuando nosotros les hacemos y les decimos usted no vale nada muérase mejor vieja y venimos con una serie de insultos ciertamente ellas han llorado pero tienen un arma poderosa es que nunca nos lo van a demostrar siempre siempre nos van a mostrar ese rostro de gozo siempre te van a recibir en la casa cuando te fue mal en tu hogar siempre te van a recibir en la casa y te van a decir hijo aquí en tu casa siempre ha habido comida cierto cierto no es cierto mamá cierto no es cierto hijos siempre va a haber un abrazo que una madre te va a dar aunque ella esté sufriendo aunque ella esté llorando ella siempre va a tener un cántico es decir ella siempre va a tener una palabra para tu vida para decirte hijo no temas dios está contigo el señor va a abrir camino el señor te va a dar algo mejor el señor te va a sanar ese es el amor de una madre dale fuerte esas palmas al señor y dale fuerte esas palmas por la vida de tu madre esta mañana porque como madre hijo de ahora me levanté por israel así como madre no hay después de dios yo termino con esto después de dios no hay amor más grande después del amor de dios que el amor de una madre cuantos dicen amén en esta hora aleluya señor quiero darte gracias señor por la vida de cada mujer madre en este lugar en lo secreto ellas han llorado en lo secreto ellas han sufrido en la soledad ellas han soportado todo más como Débora sean fortalecido esta mañana yo quiero pedirte señor que tú les bendigas que tú les renueves sus fuerzas esta mañana y ahora y ahora como hijos queremos pedirte perdón señor porque las hemos ofendido porque las hemos herido porque las hemos dañado con nuestras acciones perdónanos señor esta mañana pero ahora entiendo que no hay como el amor de una madre si hay hijos esta mañana que tengan a sus mamás ahí yo quiero que comiences te acerques a tu mamá le des un abrazo y comiences a darle gracias a Dios y quizás esta mañana tengas que pedirle perdón a ella si usted tiene que levantarse y hacerlo hágalo en esta mañana hágalo en este momento pero hay muchas madres que esta mañana necesitan oír el te amo de un hijo el mejor regalo no es esa cena no es esa camisa no es esa loción es esa palabra de amor póngase de pie póngase de pie si esta con su mamá póngase de pie y abrásela abrásela bendígale esta mañana bendígala hijos si hay esposos que tengan a esas madres abracen abrásela bendígala hay esposos que tienen que darle gracias a esas mujeres porque han cuidado de tus hijos lo que tú no has hecho ellas lo han hecho hazlo esta mañana acércate acércate esta mañana quítate la vergüenza quítate la pena y por favor abrázales abrázales bendígales no hay esposos que quizás tengan que abrazar a sus esposas simplemente alaba ahí está la presencia y el amor de Dios salte de tu lugar si estás en otra silla pues levántate y ve donde está tu mamá vaya donde está su esposa pero no se quede sin bendecir la vida de esa mujer se la escuchará hágale esta mañana hágale esta mañana eso en frente abriendo caminos quebrando caderas sacando espinos manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios Él te levanta esta mañana Él te levanta Él te levanta Él te levanta en esta hora Él te levanta en esta hora denle un abrazo hermana denle un abrazo hermana oh bendiga si hay una madre que esté ahí a su lado que esté solita denle un abrazo tal vez usted no la conoce tal vez usted no sepa de ella pero bendígala esta mañana bendígala bien bien sierva cada oración cada oración por tus hijos el Señor la ha escuchado el Señor la ha escuchado bendiga bendiga esta mañana bendiga aún si tu mamá no está aquí por favor yo quiero que usted la bendiga gracias gracias por la vida de mi madre por la vida tu esposa es madre tu esposa es madre bendísela 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 no sabe las lágrimas que ha derramado ella no sabe las lágrimas que ella ha tenido que derramar por ti bendísela bendísela en esta hora bendísela bendice 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 bendigan a sus suegras bendigan a esas mujeres bendigan en esta hora en el nombre en el nombre de Jesús yo le bendigo yo le bendigo en el nombre de Jesús yo le bendigo en el nombre de Jesús yo le bendigo bendiga a sus madrecitas en esta hora den palabras sobre ellas den palabras den palabras sobre ellas yo bendigo una generación en Dios bendísela bendísela bendíganse los unos a los otros esta mañana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh bendiga en el nombre de Jesús yo bendigo yo bendigo a sus vidas en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendiga esta mañana bendiga gracias gracias Dios va a sanar relaciones 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 en esta hora Dios restaurará las cosas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo bendigo esos hogares bendiga esta mañana bendiga bendiga en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor ven bendice ven enjugando todas lágrimas Señor oh bendiganme esta mañana no se queden esposos bendigan a sus esposas ellas son madres ellas son madres ellas son madres bendíganlas bendíganles bendíganles en esta hora bendíganles en esta hora oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declara una palabra declara una palabra sobre ella es lo que ella ha esperado escuchar a lo mejor ella está esperando que le digas perdóname mamá perdóname perdóname mamá perdóname quizás ella está esperando oír eso bendíganles en esta hora yo bendigo yo bendigo esta mañana oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aquí hay Déboras a quienes el Señor va a levantar a partir de este día oh bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendíganle a su mamá bendíganla bendíganla en palabra abran sus labios con el corazón se cree pero con la boca se confiesa confiesa en palabra confiesa en palabra ella ha sido su Débora ella ha sido su Débora oh bendito Dios oh 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 sí Jesús oh Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús qué lindo lo que está haciendo el Señor qué lindo qué lindo qué lindo lo que está haciendo el Señor gracias por su madre gracias 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 por esta mujer que como Débora se levantó para alcanzar y la gloria de Jehová te ha traído hasta aquí bendito Dios oh bendito Dios bendice Dios bendice bendice esta mañana bendice esta mañana Dios levántense Déboras levántense Déboras Dios haga cosas grandes con ustedes yo quiero entregar este tiempo todas las mamás levanten sus manos Padre esta mañana yo sé que Tú me escuchas yo sé que Tú me escuchas Señor cada oración esta mañana yo quiero pedirte una cosa en particular una cosa especial por cada una de las madres que están aquí por cada una de las mamás que están aquí Señor mira su necesidad de este día mira esa petición que han tenido que han tenido por mucho tiempo en sus corazones esta mañana Señor yo te pido en el nombre Padre pongo a sus hijos cada uno de sus hijos estén aquí o no estén aquí estén en el Señor o no estén yo te los entrego en tus manos guárdalos 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 y cuídalos Tú Señor y dale paz a ella Señor dale paz y dale gozo como se lo diste a Déboras Señor dale un cántico nuevo te lo pido esta mañana en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De la gloria a Dios esta mañana Declaremos esto Aleluya Aleluya Aleluya